En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Sebastián. Adriana, Tasca y Gaspar Casado se conocieron en la caja de abogados de La Plata. Fruto de la pareja, Adriana estaba embarazada. En diciembre de 1977, atravesando el quinto mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Él fue trasladado a la ESMA, ella al centro clandestino de detención La Cacha. Allí, Adriana tuvo un varón. Sus padres continúan desaparecidos. El bebé fue apropiado. O sea que yo con mi familia haya generado un vínculo importantísimo, profundo, en poco tiempo. Es porque están mi viejo y mi vieja dentro mío y porque somos de la familia y siempre lo fuimos. Más allá de 27 años de no saber. Entonces, a partir de ahí, uno va construyendo. Enero de 2005, un joven se contacta con las abuelas de Plaza de Mayo para consultar sobre una causa que lo mencionaba. Sebastián no se atreve a abrir el legajo de su caso. Fue recién navegando por la página web de Abuelas que vio la fotografía de sus padres. Yo veía las fotos, las miraba y no relacionaba, no me notaba tan parecido. Un día vino un amigo a casa a cenar. Estábamos tomando algo, les muestro las fotos. Y cuando ve la de mi viejo, mira la compu, me mira a mí. Y se quedó blanco. Abrí la boca así, grande. Y me dice, este es tu viejo, sos igual. El análisis inmunogenético lo confirmó. Es el hijo de Adriana y Gaspar. Sebastián José Casado Tasca. Si bien hubiese sido padre, serlo con mi historia y con mi identidad ya confirmada y poder ponerle a mi hija Victoria Adriana fue como completar un poco el círculo del reencuentro con mi familia y de la identidad. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. 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 Gracias.